Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Para presentarles este video, déjenme ponerlos en contexto. Corría el año de 1957, cuando Mechoacanejo y toda la región, es más, toda la República Mexicana, padeció de una fuerte sequía. En este año, 1957, varias personas de Mechoacanejo decidieron migrar a diferentes partes de la República Mexicana. Unos se fueron a Tijuana, otros se fueron a Veracruz y otros a Guadalajara, la capital del estado de Jalisco. Estos últimos regresan cada año en el docenario de la Virgen de Guadalupe a hacer una preguinación en su tierra, Mechoacanejo. Varias personas que vienen de esta preguinación son personas de las originales que se fueron para allá, pero inculcaron esta tradición con sus hijos y con sus nietos. Y estas personas regresan año con año aquí a Mechoacanejo a hacer esta preguinación. Vamos pues a ver esta preguinación. ¡Gracias! 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 De su celular o de su televisor Lo vea en alta definición Y no se pierda detalle alguno Mi nombre es Gerardo Hernández Nos vemos la próxima Píquele aquí Y suscríbase a este canal Recuerde en las esquinas Preferencia al peatón